A tiene 42 años, las edades de A y B suman 88 años y C tiene 24 años menos que A. ¿Cuál es la edad de B y cuál es la de C? Bien, acá desde el principio dice A tiene 42, así que este ya es un dato, ¿verdad? Ahora, las edades de A, B y C suman 88, o sea, si colocamos así, todo esto vale 88. Ahora, C tiene 24 años menos que A, o sea, C, él tiene, es el igual, ahora, 24 años menos que A, o sea, al A le resto el 24. Eso significa 24 años menos. ¿Cuál es la edad de B y la de C? Bien, tenemos A, así que acá en el C ya está listo, A vale 42, ¿verdad? Solo le tengo que restar el 24 y listo, sería 42 menos 24 que sale 18. Ya está, tenemos acá el C, tenemos el A, ¿qué me falta? Me falta el B, ¿verdad? Así que de aquí, el A primero, A vale 42, o sea, vamos reemplazando, más B que no se sabe cuánto vale, más el C que vale 18 y todo esto vale 88. Y de aquí ya se le ve, porque el 42 y el 18 lo voy a pasar al otro lado y como se trasladan pasan cambiando de signo, más 42 pasa como menos 42, más 18 como menos 18. Y solamente restamos, primero, 88 menos 42, sale 46, le restamos 18 y queda 28. ¿28 qué? Como todo estaba dado en años, sumamos o restamos años, entonces la respuesta sería 28 años en B. Y listo, entonces la pregunta era B y C, ¿verdad? B vale 28 años y C vale 18 años y esas serían las respuestas finales.